Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en Youtube, para vos. Alimenta en la boca a su hijo que no deja de jugar en el computador. Adicción lo tiene como zombie. El niño de 13 años no apartará la mirada de la pantalla durante las 48 horas de juego. No come ni orina, e incluso no estudia para jugar en la computadora. Su madre estaba desesperada. Todos sabemos que la adicción es preocupante y pone en riesgo nuestra vida. Algunos de ellos son particularmente castigados por la sociedad, como las drogas, pero algunos son comportamientos normales y no sabemos cuánto daño causan. Como los videojuegos. Un video reciente muestra los límites que puede superar la adicción. En estas imágenes, se ve a Lilibet Marvell, de 37 años, alimentando a su hijo Carlito García, de 13, mientras está hipnotizado por su videojuego. Durante el maratón de 48 horas en el cibercafé, el niño se negó a apartar la mirada de la pantalla para evitar comer o hacer cualquier otra cosa. La madre se acercó a Carlito y trató de persuadirlo para que tomara un plato para comer, pero el niño se puso irritable y no la miró ni dejó el teclado con las manos. Lilibet dijo. Pobre muchacho, come ahora. Él respondió. Más tarde. A Lilibet le preocupa que su hijo no orine y lo delgado que está. Mirando la pantalla, el adolescente finalmente se comió lo que le dio su madre. Según el portal Daily Mail, Carlito hizo novillos y se sintió como un zombie jugando en la computadora. De hecho, los padres en cuestión dejaron a su hijo de la escuela en respuesta a su adicción. Después de buscar ayuda en línea y criticar su comportamiento, Lilibet dijo que después de prohibirle jugar, estaba probando una forma diferente de ayudar a su hijo, y él aún logró colarse en el cibercafé. Dijo, traté de hacerle sentir lo que pasó en la vida, soy su madre, lo amo y lo cuido.